Las arigüeyas son mamíferos que agrupan la mayor parte de los marsupiales que pueblan en la actualidad el continente americano desde hace muchos años. Esa especie también se encuentra en las zonas verdes del municipio de Bello. Las arigüeyas son marsupiales, no tienen un parentesco con la rata o los roedores, aunque el aspecto pareciera de roedores no lo son, es más, son familiares de canguros y cobalas. Lo que pasa es que ellos están en Australia y en el continente americano se encuentran son las arigüeyas. Las arigüeyas incluso tienen una función muy importante en el ecosistema. Los mamíferos que se alimentan de frutas e insectos no representan ningún peligro para la sociedad, por lo que se debe tener precaución para no maltratarlas ya que cumplen una función importante para el ecosistema. Son nocturnas y se alimentan principalmente de frutos, de frutos pero también se alimentan de lagartijas, de arañas e incluso otros roedores, de ratas, de ratones. Entonces la función ecológica es muy muy importante porque realmente ayuda a mantener el ecosistema. La Secretaría de Medio Ambiente invita a la comunidad a proteger a estos animales que ha hecho presencia en la ciudad y no confundirlas con ratas ni ratones, ya que esta especie es fundamental para el equilibrio ambiental. Es más, aprender a quererlas, si sean feitas pues, pero hay que aprender a quererlas y cuidarlas. Y otra recomendación es que si las personas que queremos vivir como una zona natural, campestre, pues realmente si estamos huyendo, por decir así, de la huya, de la contaminación de la ciudad, estamos teniendo esta forma de habitacionales campestre, pues estamos buscando la naturaleza, entonces no tenemos por qué acabar, lavarnos miedo porque la naturaleza se acerque, es un motor más acercado a la naturaleza, entonces hay que entender eso.